Notas del parche 12.15 de TFT, bufean todo, inclusive a NOMC. ¡Vamos! En Plenty Noops, ¿qué fue? Tenemos parche, ya casi el último parche antes de que termine el primer set, digamos el mid set, y próximamente se vienen cambios muy grandes a TFT. Es un parche bueno, es un parche que va a tener mucho torneo, y van a bufear ciertas cosas que van a mejorar muchísimo lo que es el TFT hoy en día, para dar apertura a más composiciones. Lo primero es Shimmerscape. Hay aspectos de Shimmerscape que la gente no agarra mucho. El Corazón de Oro, el Mugul's Mail, que es el que te da resistencia y armadura, digamos. El que te da P. Eran muy, muy malos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dar un poquito más de oro, como para que vayan a seguir siendo malos, pero por lo menos te da un poquito mejor de economía, y lo puedes agarrar en juego temprano, por lo menos para agarrar un poquito de oro, y que después, no sé, sacas los Shimmerscape y juegas otra cosa. Entrenador. Este para mí es el cambio más importante del parche, y es NOMC. Normalmente los entrenadores, cuando tienes tres entrenadores, duplicas el daño de NOMC. Obviamente le das más comida, pero el daño absoluto de NOMC, en forma de daño mágico, lo duplicas. Ahora, en vez de duplicar, lo van a triplicar. Entonces, hay una composición que se llama Iglesia de NOMC, que creo que cuando veas este video, ya próximamente la voy a subir a YouTube. Es una composición que me la compartió la gente. Hayelo de TFT, Proto, Cheche, Vicios, Huaco, y realmente está increíble. O sea, NOMC va a estar muy, muy rota con este cambio, y bueno, próximamente estén atentos para que vean cuál es la composición de la Iglesia de NOMC. Le van a bajar un poquito el daño, pero como triplican el daño, va a pegar muchísimo más de lo que pegaba antes. En cambio, si tienes dos trainers, que normalmente juegas Corki solamente con dos entrenadores, en juego tardío sacas a Heimerdinger, NOMC no es tan buena. Entonces, realmente NOMC en cañoneros no te la recomiendo mucho, pero si juegas, por ejemplo, Gremios con NOMC, sería espectacular, y es lo que deberías buscar en cada momento para la composición. Vamos a seguir acá un poco, vamos a ver el resto de los cambios. Cambios grandes, vamos a ver cambios grandes, y después hagamos los pequeños. Ezreal es un campeón que no viene siendo priorizado casi por nadie, es muy malo en el juego temprano, solo se usa más que nada en la composición de Hades como intermediario ahí, cuando de repente metes Ezreal con Lee Sin y te sirve para el juego medio. Lo buffean de forma interesante, es posible que vuelva el principito, pero son buffs decentes, así que sin duda va a ser mejor ficha de lo que era, no creo que llegue al nivel de principito que tenía en parches anteriores. Senna le bajan un poquito el AD de base, esto va a hacer que peguen mucho menos en cañoneros, mucho menos en sus ataques básicos, pero va a pegar más duro con su poder de habilidad. Entonces me gusta mucho porque un juego temprano de cañoneros normalmente a veces te dan mano de la justicia, y no es un buen objeto, o sea, no es malo, pero no es bueno, y esto va a ser mucho mejor ahora en Senna, que va a escalar mejor con la parte de la D que tenga. Entonces Senna sin duda va a empezar a pegar muy muy duro con su habilidad, no tanto con sus básicos. Caín, un poquito más de vida, un poquito más de daño en la base de su daño físico, esto va a permitir de que por lo menos sirva, el chabón es un poco débil, pero si lo logras level 2 rápido con estos cambios, va a pegar muy muy duro, y te puede cargar todo el juego temprano. Twitch, 0.05 de velocidad, me encanta porque 0.05 de velocidad escala muchísimo cuando le das porcentaje de velocidad, así que sin duda hay una composición de gremios Twitch 3 estrellas, se fortalece, la composición de gremios con Nomsi se fortalece, así que sin duda vamos a ver cositas interesantes con la rata en este parche 12.15. Otros cambios grandes, Lee Sin, un poquito más de velocidad y más daño. La idea es que ya las composiciones de Dragon Mancer, la de Bolivar funciona, la de Swain funciona, la de Lee Sin es medio mala, la idea es, oye, darle un poquito más de cariño a Lee Sin, que sirva más como intermediario en la composición de Hadi, y que sirva también con la composición vertical de 6 Dragon Mancer. Saya vuelve al meta, le dan un poquito de vida, y le van a subir la velocidad en 0.05, siempre le das 15 a Saya, ahora no va a pegar muy duro, pero va a pegar muy rápido, y va a lanzar muchísimas plumas, entonces realmente Saya va a volver al meta, va a volver la composición de Saya Tempo, la de Saya con Talon, Saya con Rage Wind, Saya con cositas, vas a tener también con Hade, inclusive la puedes jugar, va a ser muy importante, y va a ser interesante dentro del meta, la idea es acercarla a lo que es Corki, que vamos a ver que a Corki lo van a bajar un poquito, y lo van a quitar un poquito de daño. Shyvana, Shyvana tiene 30 de maná inicial, y 60 de maná total, o sea, su primera habilidad la lanza muy rápido, y es casi imposible que la maten, hasta que se transforma. ¿Qué van a hacer? Le van a bajar el maná, te la pueden llegar a matar, porque tienes que cargar 60 de maná, tienes que pegar como 4 básicos, para lanzar su habilidad, pero su llama va a ser más inteligente, ahora sí, nunca va a trolear, va a tratar de pararse perfecto, para pegar en Corki, y matar a la mayor cantidad de personas, así que la Shyvana va a estar más fuerte que antes, esto es un buff, pero obviamente tienes que cuidarla, para que no te la one shoteen, antes de que se transforme, pero sin duda, Shyvana va a estar muy muy fuerte, y va a pegar muchísimo en área, va a ser el mejor campeón de daño en área del juego, para mí, en función de lo que puede llegar a ser, con ese aliento de fuego. Eternal Winter, un objeto increíble, cuando te tocan los objetos de Ornn, le van a bajar el slow, o sea, cada vez que le pegas a alguien que tenga Eternal Winter, o el invierno eterno, solamente le vas a quitar 20%, es muy buen objeto en contra de Deisha, esto hace que Deisha, mejore dentro del meta, y también era un muy buen objeto, en contra de Corkis o campeones, que dependan de su velocidad mucho. Gárgola, era el mejor objeto de daño físico, nadie hacía doble armadura, nadie hacía doble concha, hacías una Gárgola, y ya, te da armadura y resistencia, parquea otro objeto, y después hacías curación, o hacías, no sé, Warmo, o algo así, le reducen un poquito la armadura y resistencia mágica, pero sigue siendo un buen objeto. Y el gancho de Blitzkran, es el mata platas, digamos, o el mata oro, el mata platinos, nadie se ubica, nadie se da cuenta, cuenta que hay una persona que tiene este objeto, y nada, te terminan jalando a cada rato, y te terminan matando tu carrera, hasta que por fin empiezas a meter a alguien. Esto le quitan un poquito de vida, pero sigue siendo un buen objeto, así que sigan utilizándolo para sorprender. Aumentos, después vamos a ver cambios pequeños, también en campeones y en aumentos. Ojo de la Tormenta, lo bufean, va a dar más AP, y después de que caiga el rayo de Tempest, va a dar incluso más AP, así que podemos jugar Lee Sin, con este aumento es muy bueno, Nomsi con este aumento también es muy bueno, para darle un montón de AP a Nomsi. Hay un aumento que te da, que cada vez que roleas por Astrales, te da un regalo, o una posibilidad de regalo, esa posibilidad es de 50%, lo van a aumentar al 100%. Este aumento era malísimo, ahora pasa a ser un gran aumento, porque te va a dar mucha economía. Stand United unidos, el mejor aumento del juego debatiblemente, va a dar menos daño físico, va a dar el mismo daño mágico que venía dando hasta ahora, pero el daño físico disminuye, así que esto va a afectar a la composición de Corki, va a afectar a todas las composiciones de daño físico, porque todas las composiciones de daño físico, este aumento estaba totalmente roto, pasa de 2-3-4 a 1-2-3, por cada sinergia activa en tu composición. Va a seguir estando muy bueno en Corki, porque tienes demasiadas sinergias, cuando llegas al level 9, metes Bardo, metes Soraka, metes tipo, no sé, tienes como 15 sinergias, no tiene sentido, pero va a estar más débil de lo que venía haciendo hasta ahora. Cambios pequeños, Jade, acá dice Attack Speed, pero es curación, van a bajar la curación, de 2-5-8-25 a 2-4-8-25, así que, un poquito menos de curación, como todo el mundo hace 6 Jade, nadie hace 9 Jade, porque siempre es mejor 6, y después meter Bardo, meter Lulus, meter cositas. ahora lo vas a pensar, ahora vas a decir, che, 6 Jade, no me cura tanto, capaz no tengo muchos objetos de curación, me conviene ir a 9 Jade y tener más curación, para que Yasuo pegue duro y se cure más, o para que, no sé, no tengo objetos de curación en Shioju, me conviene ir a 9 Jade, porque si no, el dragón se va a morir muy fácil. Entonces, toma en consideración de que 9 Jade va a mejorar, no va a mejorar, en peor a 6 Jade, y 9 Jade queda igual. Cambios pequeños, Karma, ella se enfotaba, ella tiraba la habilidad, y la habilidad se enfotaba y desaparecía, ya eso no va a ocurrir, en caso de que el objetivo de Karma se muera, cuando ella lanza la habilidad, igual va a explotar en el lugar donde estaba el objetivo, entonces vamos a ver que explota Karma, y va a empezar a pegarle, por lo menos a la gente que tenía alrededor. Gran buff para Karma. Ash, la bufea en 3 estrellas, así que posiblemente podamos ver algún tipo de composición con Ash 3 estrellas, interesante Dragonmancer, vamos a tratar de probarla para ver si funciona, esto no me gusta, Nami nerfeada, para mí la composición de Mago no está en un buen momento, y Nami es lo único que rescata la composición, menos daño, menos curación para ella. ¿Por qué? Porque es muy fácil sacarla al 2, y muy fácil sacarla a 3 estrellas, gracias a Astrales, pero es la idea, entonces, bueno, me pone muy triste de que Nami la nerfeen. Corki, le bajan el daño de su habilidad, no el daño base, él va a seguir pegando duro en sus básicos, pero cuando lanza su habilidad, que es la que pega pum pum pum, y creo que en el spell final, va a pegar un poquito menos, entonces, toma eso en cuenta, va a pegar un poquito menos Corki, pero para mí va a seguir estando fuerte, porque no le bajan el daño de base, así que Corki para mí va a seguir siendo un gran campeón. Y Talon, lo suben, el Talon 3 estrellas va a empezar a pegar durísimo, pega 1200 de la base, o sea, va a one shotear a cualquier persona, porque va a pegar muy muy duro, así que sin duda Talon, 3 estrellas, si quieres tratar de lograrlo, va a ser un lindo carry, para matar a todo el mundo. Aoshin, al uno, pegaba muy poquito, lo bufean un poquito, va a tener un poquito más de daño. Pyke, ¿qué pasa con Pyke? Cuando subías a Pyke a 3 estrellas, el threshold, o sea, él ejecutaba por 100% de la vida del campeón, esto era malo, porque el 100% de la vida del campeón, es menos, que pegar durísimo, entonces terminaba curándose poco, terminaba no funcionando bien, porque pegaba poquito, entonces ahora el threshold se lo bajan, va a ejecutar, nunca va a ejecutar, pero como es Pyke al 3, va a pegar como 5000 en área, entonces le bajaron el threshold, el umbral de ejecute, para que pegue más duro, entonces Pyke al 3 va a ser más relevante, de lo que venía haciendo hasta ahora. Yasuo, ahora va a ser invulnerable, cuando performa su animación, pasaba que le estaba pegando, por ejemplo, a un Aoshin al 2, y a Yasuo ya lo estaba matando, con la habilidad de daño verdadero, y a Oshin con el escupitajo, lo terminaba matando, porque es inmune al CC, eso no va a ocurrir, si Yasuo va en el 1 contra 1, siempre va a ganar, y siempre se va a terminar la batalla, con Yasuo vencedor. Mente saturada, el aumento que metes, tipo llenas tu banca, y te da experiencia, ahora solo puede ser ofrecido, en ronda 2-1, si te lo ofrecían después, era malísimo. Especialista en juego tardío, ahora no tienes que recoger el oro, te va a dar el oro de forma instantánea, porque la idea es que subas al 9, y rolees un montón de una vez, y perdías mucho tiempo, recorgiendo todo el oro, y al final no podías pivotear tu composición. Y reclespending, que es el de ruin escama, el de brillo escama, que tienes que gastar economía, y tienes que subir de nivel, para que tus brillo escamas, peguen más duro, no puede ser ofrecido, en ronda 2-1, te lo tienen que dar más tarde, cuando capaz te comprometiste, a jugar más de 5 brillo escamas, buen cambio también, de calidad de vida, para las composiciones. Finalmente, arreglo de bugs, la habilidad es zona, normalmente si levantas a alguien con el Cephyro, zona se quedaba boba esperando, para pegarle a la persona, ahora va a buscar otro target, para darle la habilidad, Thresh no va a fallar su habilidad, si le pegan con Cephyro, Nunu con cañón de fuego rápido, radiante, ahora va a castear, y va a empezar a comerse a la gente de lejos, mejoraron la acuracy, o sea la precisión de bardo, para buscar en la mayor cantidad de personas, así que bardo va a ultiar un poquito mejor, Deja ahora va a pegarle a la mayor cantidad de personas en una línea, antes lo hacía, pero la línea era muy corta, entonces terminaba no buscando la mayor cantidad de personas, ahora Deja va a ser más inteligente, el Verdant Bale no va a prevenir ahora el Frozen Heart, o sea bien va a prevenir el Frozen Heart, el BFX Indicator ahora indicará más accurately, los jugadores para Pandora's Bench, no entiendo bien eso, y Syphon, la mordida de Syphon siempre va, ya no va a ser esquivada, parece que ya lo habían arreglado, y parece que ahora sí lo arreglan, de que es imposible esquivar la mordida de Syphon, para que siempre muerda a las personas, diviértanse chicos, jueguen mucho a Nomsi, va a estar entretenidísimo este parche, y vamos a estar probando cosas muy locas, recuerda suscribirte al canal, sígueme en Twitch, estoy haciendo stream todos los días en el mes de agosto, y les mando un abrazo muy fuerte, superen sus límites en la vida y en el TFT, nos vemos en las ranquecitas, ¡Vamos!